Una chica hermosa, bellísima, que te quiso decir esto A ver... Mamita hermosa, bella, te mando un beso, en verdad me encantaría estar ahí contigo Pero no voy a poder porque lamentablemente estoy en finales Pero bueno, igual nada, quería decirte que en verdad estoy muy feliz por mi hermanita Y nada, en verdad sé que te mando toda la bendición desde el mundo Que tengas un montón de suerte, que estés muy feliz Igual yo siempre estoy contigo, en tu corazón Y nada, en verdad te amo demasiado Y ya cuando te vi en la casa, te apacho Mi primera princesa